Yo no quiero hacer lo correcto A esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento A esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Antes de se muera yo Pienso follarte hasta borrar el límite entre los dos Antes de se muera yo Quiero jugar con mi vida hasta haberle perdido el valor Antes de se muera yo Le mato a él y a quien venga detrás No le temo el dolor Tengo un aportado Desde hace años pesado Lo voy a aguantar hasta el caos Yo no quiero hacer lo correcto A esa mierda ya no tengo tiempo No vas a escucharme un lamento A esa puta mierda ya no tengo tiempo Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento Antes de morir quiero el cielo El ciento por ciento por cierto Antes de se muera yo Antes de morirme Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos que sea solo pa' hacerlo llover Vámonos de aquí no quiero esperar El cielo está en algún otro lugar Quieren el tiempo no tengo más Sin ser gitana tengo papá Dos días working sin descansar No estoy para nada y no me puedo casar Antes de morirme otra vez Antes de morirme volver a nacer Antes de morirme mátame Antes de irme quiero mil de cien Y a ti también, y a ti también Antes de irte espérame Antes de como era yo Estás escuchando a DJ Calla Vámonos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó Pero el goti la agarró Ya la pista la partió Endo, endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia de la piece Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami, yo soy Al Capone Muchas dicen que no siguen Esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan hoy el doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es lit Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman por un video Y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Entramos al party Lo baja slow Cuando suena el dembow En la calle no se niego Pero saben de mi flow Esa Le gusta el casting Yo no soy un real g Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que te vas a monito Cátalo por ahí Bueno, tonight Tonight We could be more than friends Well, tonight Tonight We should be more than friends From the first time that I saw a look in your eyes I've been thinking about you for all of this time Well, tonight 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 We could be more than friends Tonight We could be more than friends Tonight We could be more than friends Yeah We could be more than friends 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 We could be more than friends